Vamos a proceder a poner el grip este Muy importante es, si es tabla nueva, quitarle la posible grasa o polvo que tenga para que pegue bien la goma Un poco de alcohol solamente Limpiamos la zona donde se va a poner el grip Sacamos el grip de su blister Y es importante que el usuario nos diga la posición donde lo quiere Lo normal es que si es una persona con nivel alto vaya justo encima de las quillas Y muy próximo al plug del invento, que para eso tiene este rebaje Entonces vamos a ponerlo aquí, como veis viene este refuerzo de carbono aquí por el talón Y este otro por el otro talón Entonces quitamos el protector En este caso son tres piezas Lo bueno que puede tener un tres piezas es que lo puedes abrir dependiendo Venimos aquí Lo centramos bien, que para eso tenemos el Stringer que nos guía por donde va En este caso también tenemos esta flecha que nos marca ahí Y ahora sí tenemos opción con las otras dos piezas De que el cliente que lo quiera abrir un poco para que tenga más tracción Sobre la tabla Vamos aquí y ahora procuramos el otro Dejarlo a la misma distancia Más que nada por estética Y hacer las cosas bien Ahora mismo estaría ya Y luego tenemos Que tener la precaución De pegar siempre El grip Que no quede ninguna burbuja Y esta operación repetirla Otra vez más Con el fin de que quede bien Bien pegado el grip Las casas recomiendan pegar el grip Y no usarlo hasta 12 o 24 horas Con esa diferencia Pero bueno Las ganas de hacer surf y demás Esa regla se salta Y normalmente pues Los grips tienen buen adhesivo No hay ningún problema No hay ningún problema El aspecto de la tabla con el grip Sería así Con negro y blanco Queda una combinación Súper bonita Este grip tiene un tail Generoso A la hora de hacer maniobras Apoyar Y luego tiene un puente aquí Para lo que es el puente del pie Que puedas hacer tracción Y tener un apoyo Que no se te resbale El pie Y es así como se Se coloca un grip El pie Más Más